Este sábado 12 de enero Sábado 12 de enero En Ajalpan Puebla Se estará llevando a cabo Este acontecimiento De la entrega de los premios Al cine mexicano De la entrega de los premios Al cine mexicano De la productora La MB De la productora La MB Este evento Se estará llevando a cabo En la Casa de la Cultura De Ajalpan Puebla Calisto Barbosa La más prendida 104.1 FM OMG Producciones Y Ajalpan TV Canal 12 Te invitan A este evento Estará buenísimo Muy buenísimo Allá nos vemos